¿Qué es la Escuela Virolai? Desde España, Sandra Entrena, directora de la Escuela Virolai de Barcelona, visitó la comunidad educativa del Liceo Juan Arroz de Eduard. La Escuela Virolai, que un grupo de profesoras de nuestra comunidad educativa, visitó en enero pasado para conocer su forma educativa y ver que la nueva educación es posible. Esa escuela es liderada por Sandra Entrena. Esta visita se realizó el miércoles 19 de julio. En una primera instancia, Sandra tuvo un diálogo con el equipo de gestión liderado por Sor Ana María Cañete. Posterior a este encuentro, tuvo la posibilidad de recorrer las salas de clases, los patios, algunas salas temáticas y compartir, principalmente, con los niños. Y las niñas, del palvulario y del primer ciclo básico. Sandra pudo observar este camino inicial del Liceo Juan Arroz de Eduard en el proceso transformacional a la nueva educación. Juan Arroz ha sido un descubrimiento para mí. Me ha parecido un oasis en el poquito caos que he visto de esta ciudad, pero a la vez me ha parecido también una punta que está empezando a caminar en este camino de la nueva educación. Lo que he podido ver ha sido fascinante. Es increíble los avances que han hecho en estos escasos cinco meses. El camino ya ha empezado y tiene un equipo con mucha fuerza, con mucha idea, con mucho criterio. Y estoy convencida que va a salir para adelante, pero con un éxito increíble. Durante la tarde, Sandra tuvo un encuentro con los profesores del Liceo, que están liderando el proceso transformacional en camino a la nueva educación. Ahí se pudo tener un diálogo directo con las inquietudes, los aciertos y desaciertos en este camino que el Liceo Juan Arroz ha empezado hacia un nuevo paradigma educativo. Mira, los profesores que están participando de la Generación Tractor, me parece que son más el pre-kínder hasta el primer y segundo de básica, me parece que están en un punto muy avanzado en cuanto a lo que es el propósito del cambio. Entonces, creo que van por buen camino, que están motivados, que saben lo que tienen que aprender, que saben lo que no saben y eso es muy importante. Y a partir de ahí, no tienen miedo y eso va a poder enganchar a todo el resto de profesores que aquí he visto, que he visto sus caras, que he visto los momentos en los cuales con algún comentario han conectado y eso es muy buena señal y van a poder seguir avanzando sin problema. Primero, el espacio, esto me ha enamorado, pero las ganas, el buen rollo que digo yo, las buenas vibraciones, el ambiente, para mí ha sido revelador, fantástico, me ha gustado mucho, mucho, mucho. Al finalizar el día, hubo una pregunta que se respondió. ¿Por qué es urgente, necesario y posible una nueva educación? Este fue un tema de una charla con todos los profesores del liceo, representantes de otros colegios invitados y un representante de la Oficina de la Protección de la Infancia de Valparaíso. Así, finalizó la visita de Sandra a la Comunidad del Liceo Juan Arroz de Eduard, que dejó entusiasmo, alegría para seguir caminando a una nueva educación, que busca que los niños, niñas y jóvenes sean íntegros y felices con el sello de Santa Marta.